Sí, estamos de vuelta en Habiendo Caminos. Estamos en una comunicación telefónica con Gustavo Servino. Gustavo Servino, ¿nos escuchás? Perfectamente bien. Bueno, queremos decirles que Gustavo Servino, que es conocido por casi todos, pero es uno de los sobrevivientes del avión que cayó en los Andes en 1972. Uno de los 16 sobrevivientes que en ese momento estaba en primer año en la Facultad de Medicina y que vivió una de esas historias que siguen tan vigentes como en aquel momento y lo seguirán siendo para siempre, porque fue el enfrentarse a una de las situaciones más adversas y con un grado de humanismo que superó todo lo imaginable hasta ese momento y sigue tan vigente. Gustavo, estamos acá con los médicos del Hospital Garhan, del Hospital Elizalde, que son especialistas en lo que es cuidados paliativos en pediatría, que es una situación también de mucha adversidad. Entonces, quiero preguntarte, ¿cómo lo ves vos? Yo leí mucho acerca de vos y leí esta referencia que haces siempre que lo que pasó en los Andes no es un milagro ni una tragedia, sino vos lo definís como una historia de amor. ¿Qué nos podés decir? Bueno, sí, primero, buen día a todos. Es un placer estar con ustedes hablando los médicos del Garhan y del otro hospital que no escuché bien. El Elizalde. Bueno, sí, Elizalde. Efectivamente, yo siempre digo que la historia nuestra no es ni una tragedia, si tiene mucha tragedia ni un milagro, si tiene mucho de milagro, es una historia de amor, solidaridad y de vocación de servicio. En este momento acabo de venir, por ejemplo, con la madre de mis hijos, que le detectaron el jueves un cáncer de mama. Y yo estaba al lado de ella cuando me dieron el diagnóstico y le dije que estaba muy contento que lo habían encontrado el cáncer de mama. Y ella me miró sorprendida y le dije, ¿sabes por qué? Porque el cáncer lo tenías ahí y ahora te lo encontraron y vamos a trabajar para sacarlo todo y que pueda tener calidad de vida. La tengo conmigo ahora desayunando y las cosas que pasan en la vida no son ni buenas ni malas, son hechos. Cuando las aceptamos, las aceptamos con el corazón y no las peleamos con ellas en la mente, que sufrimos y no hay dolor, somos parte de la solución y no del problema. O sea que el trabajo que están haciendo los médicos con los chicos es fundamental. Lo más importante es darles contención, que es contención y compasión, que sufrir con el que sufre y reír con el que ríe. Apoyarlos, acompañarlos, pero con esperanza y alegría que es lo que soluciona todo. Bueno, escucharte, te queremos escuchar días y días, porque nos das una lección de vida. Te agradecemos enormemente y estoy leyendo, pero esto que también vos escribiste acerca de que lo que escribió Numa Turkati en su mano, no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Es algo que nos emociona mucho y creo que va a perdurar siempre en toda la humanidad, lo que pasó y de lo cual vos fuiste partícipe. Te agradecemos enormemente por ahí estar y ojalá podamos tener una entrevista personal con vos que siempre nos estás enseñando acerca de cómo vivir. El viernes pasado fue el cumpleaños de Numa Turkati. Numa Turkati fue, es y será siempre, un ser humano extraordinario. Murió pesando 5 kilos, tenía en la espalda unas escaras impresionantes, perdía casi medio litro de pus por día y jamás se quejó. Hizo la primera expedición conmigo en Maspón cuando se prendieron la búsqueda a ver dónde estábamos, reunimos a la intemperie, 40 grados con cero. Bajamos la montaña y casi perdimos 12 kilos en una noche porque el cuerpo humano para mantener la temperatura de 37 grados, porque en 36 grados estás en hipotermia, tuvo que quemar primero las grasas, después los músculos y después los huesos. O sea que nos consumimos en esa noche sin ningún tipo de abrido. Numa llegó conmigo abajo, yo ciego, muy débil, y cuando nos ocultó la avalancha a la semana, tuvimos 3 días y 3 noches en la comunidad más absoluta, Numa como tenía claustrofobia quería excavar la nieve y excavaba, excavaba y se agotó. Después que salimos para afuera y tuvimos que organizarnos nuevamente, Numa estaba muy débil y ya entró a un estado llamado catexia, por lo tanto, lo que él comía, no tenía fuerza en cuerpo y energía para absorberlo, por lo tanto, finalmente murió. Pero cuando murió, en la mano derecha, le abrí la mano y tenía el papelito que decía eso que es San Juan 1513, que decía que no había un vol más grande que aquel que haga la vida por sus amigos. Numa Turcati no solo lo escribió, sino que lo hizo en la cordillera durante todos los días. Después de eso, Barrado y Canesa y Vicentín emprendieron la última expedición porque se dieron cuenta de que si no, nos íbamos a morir todos mirándonos a la cara. O sea que Numa fue un disparador y sigue siendo una persona que nos sigue transmitiendo su enseñanza presente. Bueno, Gustavo, o sea, te juro que no me salen las palabras. Te agradezco enormemente y bueno, vamos a hablar pronto. Te mando un abrazo enorme y que Dios te bendiga. Igual a ti, a los doctores que están ahí, los chicos son maravillosos, hay que sanarlos con un abrazo y todo se va a solucionar. Solo se nos adelanta la gente que se muere en el tiempo porque todos vamos para ahí. Un abrazo grande y que Dios los bendiga a todos. Mil gracias, Gustavo. Un abrazo.